Bienvenidos a UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Estamos, como lo hacemos siempre, con la idea y la convicción de que podemos acercar nuestra universidad y por ahí despertar la inquietud de acercarse, aprovechar las ofertas educativas de grado o de especialización que nuestra universidad siempre tiene disponible. Acercarse a la universidad significa, por ahí, entusiasmarse viendo este programa. ¿Lo vemos? ¡Suscríbete al canal! En UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, estamos en el marco de la décima conferencia de Small Talk que se está desarrollando acá en Tucumán. Felizmente para el Bicentenario, felizmente para los 10 años de la fundación y algunos especulaban por ahí que es uno de los padres de la computación. A mí me suena embromado con el tema del ADN y todo eso. Si lo vamos a hacer cargo de semejante cosa, este gentil amigo que está con nosotros y ha sido uno de los disertantes, Gilad Braha. Muchas gracias. Es un placer y un honor estar aquí. Y he estado involucrado con algunas de estas tecnologías por un tiempo muy largo, un tiempo embarazante. Y así, sí. Pero padre, madre, abuelo, no estoy seguro. Dice que muchas gracias por la bienvenida y que sí, algunos dicen que él quizás sea el padre de estas tecnologías, pero que él no está muy seguro. El padre, la madre, el abuelo, que bueno, que no sabe. Bueno, Gilad, el tema de uno dice esta creatividad y la posibilidad de seguir incorporando tecnología a esta hermosa comunidad que crece y que se proponen que siga creciendo, ¿tiene techo? Dice que hay solo 6 mil millones de personas en el mundo y que sí, hay mucho espacio para que esto siga creciendo. Y que hay muchas oportunidades para que todos puedan participar, cada uno es lo suyo, pero que especialmente los jóvenes, es un espacio para los jóvenes y que eso es lo que a él más les interesa y por eso siguió todo este tiempo haciéndolo, por ellos. Esta conferencia, la décima conferencia a la que se le ha asignado tanta importancia en la Argentina, que se hace en Tucumán, ¿cómo encontró a sus pares, cómo encontró a esta comunidad, con qué inquietudes, están demasiado inquietos, qué tendencias hay, qué ha logrado vislumbrar o captar de estos encuentros con la gente de Tucumán, aquí en Tucumán. Entonces, es una comunidad maravillosa, esta es mi segunda visita a la Argentina, yo estaba en esta misma conferencia, que está ubicada en diferentes lugares cada año en Argentina, y yo he tenido un buen momento, que he estado tratando de volver a la gente desde luego, y así que es realmente maravilloso visitar aquí. Estoy muy contento, la comunidad es llena de energía y hay muchos desarrollos positivos, y esta comunidad es basada en una tecnología que, desde los primeros principios, fue sobre llegar a la gran cantidad de personas más amplia y hacer los computadores plazos y fáciles y no peligrosos para todos, todos los lugares. Y así que espero que, por estar aquí, podamos llegar a llegar a las personas aquí en Tucumán, especialmente, que no siempre podrían tener acceso fácil a algunos de nosotros, porque es un poco de un viaje largo, de California hasta aquí, y espero que podamos inspirar a algunos de ellos a llegar a esta tecnología, o a esta tecnología en general. Y estoy teniendo un momento maravilloso, y todavía no está terminado, hemos empezado. Dice que es su segunda visita a la Argentina, que estuvo anteriormente en otra conferencia, que fue la que se organizó en Concordia hace unos años, y que la pasó también aquella vez, que desde ese momento estuvo esperando poder volver, para volver a disfrutarlo, y que lo que se encontró acá fue realmente una comunidad viva y muy interesante, y que desde el comienzo de esta tecnología de Smalltalk, fue pensada para que llegue a todo el mundo, para que la gente no le tenga miedo a las computadoras, para que puedan usarla para hacer sus cosas, y que por suerte pudo volver, y le gusta estar acá, porque cree que a través de estas acciones, la tecnología va a llegar a más gente, quizás acá mismo de Tucumán, y quizás logra que más gente se sume al proyecto Smalltalk, o a cualquier tecnología, que se acerque a la tecnología en general, y eso sería suficiente. Bueno, gracias Gilad, muy amable. Gracias. Aquí en UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, estábamos en la compañía de uno de los disertantes de la décima conferencia, Gilad Braha. La comunidad tecnológica ya cuenta con WhatsApp para contactarse con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, a través del número 381-69-82029. Tengo la vocación de ser ingeniera. Cuando ingresé a la facultad, sentí los miedos naturales de un lugar desconocido. No sabía con quién ni qué iba a encontrar. Transcurrió el tiempo y me vi rodeada de compañeros amables con los mismos sueños que yo. Los profesores nos dan contención, sus conocimientos y la comprensión que necesitamos, clases personalizadas y aulas con toda la tecnología que se necesita. Yo ya formo parte de la tecnológica. ¿Y vos? ¿Qué esperás? El Tecnológico, el diario digital de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Ciencia, tecnología, educación, arte, cultura. El Tecnológico. En UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, ahora estamos en la compañía de otros disertantes de esta décima conferencia, Dale Henrich. Dale, el gusto de tenerlo por aquí y, por supuesto, para que nos cuente un poco para nuestro programa que tiene la intención de divulgar, de difundir nuestras actividades, cuál ha sido el tema de su participación, de su disertación, acá en Tucumán. Bueno, thank you for welcoming me, and I love to be here. I've been to Argentina many times, and this is the first time to Tucumán, but I love the country, and I love Tucumán as well. I've been, se habla no espanol, and I am treated very nicely by everyone. So, what I will be talking about tomorrow, all right, will be basically trying to take the Smalltalk tool sets, all right, and move them into more common source code management systems, all right, to make Smalltalk more palatable to the general programming population, more accessible to the general programming population, and I have admonitions. I have a gray beard, right, I've been around a long time, and I have admonitions for the young children that are coming up and into this new technology, and to try to, you know, bring new stuff, you know, their vision, their energy, their joy, into Smalltalk, but still listen to the Greybeards, so. Bueno, dice que muchas gracias, que ya estuvo muchas veces en el país, que le gusta mucho, que es su primera vez acá en Tucumán, pero que lo disfruta y que en general lo hacen sentir muy bien, y lo tratan muy bien. Que la charla que él va a dar mañana es sobre herramientas que él hizo y que colabora para que el código sea más fácil de acceder, para que sea más fácil para los programadores poder hacer su trabajo y colaborar con la comunidad o en su trabajo privado, pero que le simplifica la tarea. Y agarrándose la cara, dice que es uno de los que tiene barba gris y que espera poder llegar a los estudiantes y a los jóvenes y ayudarlos a que puedan participar más en la comunidad, si es que todavía respetan a la gente con barba gris. Bueno, fantástico, Dale. Y uno piensa, ¿no? Su tarea es trabajar con tecnología de base de datos para grandes empresas que parecen monstruos, muy distantes de este espíritu romántico que todavía se respira en la comunidad. ¿Cómo hace para enganchar, para enganchar, para conciliar y para trabajar en esa suerte de dos mundos? So, yes, the very large databases can be very intimidating and can, you know, boggle the mind, all right, and it takes high concentration to really work on these large things, but with small talk, all right, there's a joy and a love of small talk, all right, and these large databases are, you know, they are inside the small talk, the romantic small talk image itself, all right, and small talk makes, allows you to see the large problem as a bunch of little problems, all right, and the little problems and the little chunks you can understand, and, and, and that's how, and, and be able to manipulate and manipulate these large, large databases, so. Bueno, dice que las bases de datos, que es lo que le hace, las bases de datos muy, muy grandes, pueden asustar y que hay que concentrarse mucho y tener mucho cuidado y que sí, que asustan, pero que en small talk esto se hace mucho más sencillo, que estas bases de datos muy grandes se pueden trabajar dentro de la imagen de small talk, que es una idea que todavía es romántica en la comunidad y que sobrevive, y que small talk permite, una de las cosas que logra es que el programador pueda partir un problema muy complicado en partes más pequeñas y resolver cada una de las partes para armar algo que sea más complejo. Muchísimas gracias, Dale, muy amable. Éxitos mañana en la conferencia. Muchas gracias y espera poder volver alguna vez. Seguro, si hubieron seis, seguro va a haber siete. Dale Henrich, disertante de esta décima conferencia aquí en Tucumán, en la Universidad Tecnológica Nacional. El Tecnológico, el diario digital de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Ciencia, tecnología, educación, arte, cultura. El Tecnológico. La comunidad tecnológica ya cuenta con WhatsApp para contactarse con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, a través del número 381-69-82029. Hace cinco años que ingresé a la Universidad Tecnológica en la carrera de Ingeniería en Sistemas. ¿Cuántas cosas cambiaron desde que llegué? Un centro cultural, un nuevo departamento con aulas confortables y toda la tecnología. Un laboratorio con todo lo que requiere tanto para el docente como el alumno. En mi facultad encontré mis mejores amigos, profesores de gran nivel, que nos enseñaron sobre todas las cosas a ser mejores personas. Nosotros sentimos que nuestra facultad es nuestro segundo hogar. En nuestra facultad, en la UTN Facultad Regional Tucumán, en instantes nada más se va a realizar el cierre de los ciclos de recitales de Sadaí que se han llevado a cabo durante todo este año, los últimos viernes de cada mes. Y como no podía ser de otra manera en un cierre, una banda de rock que es legendaria, que es la más fuerte, que es la más convocante del norte argentino, me estoy refiriendo a Karma Sudá, que me acompaña acá el famosísimo Tony. Bueno, bienvenido a nuestra facultad. Muy bien, muchas gracias. Muy contento, muy contento de que se hayan hecho este ciclo de recitales, de estar una vez más acá. Ya hemos tocado en esta universidad. Mi papá fue docente de esta universidad, así que la verdad es emocionante para mí volver a entrar acá. Es como en casa. Sí, 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 sí. La verdad que muy contento. Bueno, haciendo ya, porque en instantes nada más se va a llevar a cabo este recital, bueno, haciendo la prueba de sonido. Y bueno, como banda invitada también está La Piñal. Sí, increíble, increíble. Muy buena banda. Ya hemos tenido la oportunidad de tocar con ellos. Suena muy bien. Una banda muy rockera. La verdad que contentos de compartir con ellos también. Bueno, y los acompaña una noche espectacular. ¿Viste? Este cierre va a ser realmente mágico. Y quiero que le cuentes a la gente, bueno, cuáles son los temas que han preparado para esta noche. Mira, vamos a hacer de todo un poco temas que tenemos que hacer, porque si no, nos matan. Y la semana que viene ya presentamos el disco nuevo. Vamos a estar haciendo un concierto ahí en el Teatro Mercedes Sosa, con una orquesta sinfónica de chicos de barrio. Obviamente, invitados todos el sábado el 3, con una orquesta sinfónica de chicos de los barrios. La verdad que es un recital increíble. Así que, y hoy vamos a estar ya presentando canciones de este disco nuevo. Así que está buenísimo. Bueno, Toni, me decís que tu papá fue docente. ¿Qué te parece, bueno, esta, digamos, de alguna manera, desde que ha asumido nuestro decano, el ingeniero Fabián Soria, ya hace 8 años, ha tratado de, de alguna manera, incorporar la cultura? Como verás, estamos rodeados de arte hoy. Tu arte, que es la música. Bueno, acá, en esta facultad de Ciencias Duras. Exactamente. Está buenísimo eso, está buenísimo. Entonces, yo soy egresado de un colegio técnico y también se daba esa locura, ¿no?, de tratar de inculcar por afuera el arte a los estudiantes. De hecho, muchos egresados de mi colegio hoy son músicos, por darte Lucho Hoyos, un montón de gente que son egresados de ese colegio. También, ¿viste?, un colegio muy técnico, muy cerrado, pero sin embargo abierto al arte totalmente. Y acá, en la universidad también, me parece hermoso que se haga esto y que se incentive, ¿no?, y que se muestre un poco, este, también la sensibilidad del ingeniero que por ahí está, ¿viste?, tan bastardeado de que es así, cuadrado. No, no, pero ahí atrás hay un ser humano muy sensible. Y esto está buenísimo, está buenísimo que se abran las puertas para esto, ¿no? Es una propuesta increíble y yo creo que los colegios y las universidades son donde nacen la cultura, ¿no?, donde verdaderamente se engendra, ahí donde está la gente que busca una revolución por revolución misma, ¿no?, no busca una revolución para, sino simplemente una revolución para cambiar, para generar un cambio, para vivir mejor. Entonces está buenísimo que se abran las puertas al arte, que el arte se meta también como para hacer un apoyo más a esta búsqueda de tantos jóvenes, ¿no? Así es. Bueno, Toni, la verdad, un placer que estés acá en nuestra facultad, que hagas el cierre de estos ciclos de recitales y, bueno, a disfrutar de la noche. Bueno, muchas gracias, el placer es completamente nuestro, estamos felices con karma de estar acá y, bueno, esperemos a disfrutar hoy esta noche. Gracias. En nuestra facultad en la UTN, Facultad Regional Tucumán, se está llevando a cabo el cierre de estos ciclos de recitales de Sadaik. La banda que va a tocar esta noche es Karma Sudaka. La banda invitada está integrada por Eugenio, bueno, él es la voz, está Daniel, pero bueno, hay otros que forman parte de esta banda que se llama La Piñal. Bueno, recién Eugenio, haciendo la prueba de audio, ¿qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? La verdad que excelente el sonido, vamos a vivir una noche grandiosa, puro rock and roll, a divertirse, así que prometemos una alta festividad. Bueno, y la noche que los acompaña, la verdad es que es una noche espectacular, mucha gente que ya se está acercando, ya se está acercando a la hora, así que bueno, me imagino el hecho de presidir de alguna manera a una banda tan legendaria como Karma Sudaka. Para nosotros siempre estar acá, tocar en este ambiente académico, digamos, de gente que viene a estudiar, digamos, a progresar en un futuro y estar con estos enormes músicos consagrados como es Karma Sudaka, para nosotros un gusto estar participando en un evento como este. Bueno, y vos Daniel, de alguna manera sos parte de nuestra facultad, él es estudiante de la carrera de energía eléctrica, ¿es así? Sí, sí. Bueno, contame, bueno, ¿qué te llevó a ser parte de esta banda? No, bueno, la banda se formó el año pasado, a principios del año pasado, fue como una selección de músicos que se hicieron y bueno, la venimos remando desde el año pasado y bueno, yo empecé a estudiar también el año pasado, justo cuando empezaba a estudiar ingeniería, así que bueno, algún día se van a dar las cosas y bueno, ahora tocando aquí para mi universidad. Para tu universidad. Bueno, y ¿cómo es el, digamos, el día a día de ustedes cuando se apuntan para ensayar? Contale un poco a la gente. Bueno, nosotros siempre practicamos entre dos o tres veces a la semana, siempre componer requiere su tiempo, nosotros, bueno, entre todos los integrantes expresamos nuestras ideas musicales, que bueno, que lo conllevamos en distintas canciones. Y bueno, practicamos y siempre trabajamos para la música, ¿no? Que es algo que el motor, digamos, sentimental que nos mueve, así es muy bien. Y vivir sensaciones que penetran en mi ser, para ver las lecciones del momento. Y vivir sensaciones que penetran en mi ser, para ver las lecciones del mundo. Me acompaña el ingeniero Jorge Molina, Secretario de Cultura y Comunicación Institucional, porque bueno, esta noche se está realizando el cierre de este ciclo de recitales de Sadaí, que es con una banda legendaria, creo que es la más fuerte, la más convocante del norte argentino del rock, me estoy refiriendo a Karma Sudaka. No, la verdad, Karma es, hoy creo que ya es un emblema dentro de los rock argentinos, especialmente del norte, la banda más poderosa del norte argentino, y la verdad que es un mérito por un trabajo de muchos años y que tiene un frontman como Tony, que es un tipo carismático, tipo simpático, la verdad que es muy cálido con el público, y bueno, la verdad que tiene temas muy buenos y eso se impusieron en el mercado, que es un mercado muy difícil, el mercado del rock, y bueno, para nosotros es un lujo que esté haciendo este cierre, y le agradecemos también a la Sadaí, a la gente de Sadaí, que haya hecho posible que estén los chicos acá en este cierre, creo, y aparte de esta noche hermosa, maravillosa, cerrando el año culturalmente en la parte musical, así que bueno, la verdad muy, pero muy contentos. Un año, la verdad, que atrajo a muchos tucumanos, a muchos músicos tucumanos que le ha permitido estar en nuestra facultad, exponer sus canciones, sus letras, por supuesto de la mano de Sadaí, que empezó desde el mes de marzo, ¿no? Sí, claro, y bueno, fue tanto el éxito que tuvo este ciclo, de que lo vamos obviamente a repetir el año que viene, y con los compositores y los grandes músicos que tienen nuestra provincia y la región, así que la verdad, muy, pero muy contentos. Y también, esta noche doblemente contentos porque una de las bandas que va a estar de soporte, teloneando a Karma Sudaca, que se llama La Piñal, también son chicos estudiantes nuestros. Y la verdad que tocan muy, pero muy bien. Es toda una sorpresa también para nosotros, y creo que para la gente, el público que va a estar presente también, se van a sorprender también de esta banda. Así que, bueno, la verdad, cerramos bárbaro. Bueno, ingeniero, seguramente el año que viene vamos a tener que arrancar y doblar la apuesta a nivel musical, por lo menos, pero bueno, lo cierto es que esta noche seguramente va a ser para no olvidar. Ojalá, sí, vamos a tratar de poder hacer una apuesta más fuerte para el año que viene, y bueno, y ojalá que nos sigan acompañando los músicos y Sadaí, especialmente, que, y bueno, la verdad es que nosotros, vuelvo a reiterar, estamos muy, pero muy contentos con este ciclo porque creo que ha sido exitoso. Y llegamos al final. Espero que este encuentro, que para nosotros ha sido muy provechoso, también para ustedes tenga el sentido que siempre ha tenido reunirnos alrededor de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, para conocer qué es lo que se hace en la Rivadavia 1050 y en todos los lugares donde están nuestros graduados, nuestros estudiantes, forjando un futuro diferente para cada uno de los sitios que están bajo el área de influencia de nuestra región. En siete días, la convocatoria se renueva. Los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.